Un comunicado de anoche de la Agencia Federal de Inteligencia, en el cual sostiene que no tiene absolutamente nada que ver con su información ni que hayan trabajado en tal sentido. Recordemos que la ley 25.520 de inteligencia prohíbe precisamente el trabajo de esa característica, pero bueno, lo que van a hacer las distintas dependencias del gobierno es ponerse a disposición de la justicia para la investigación como corresponde. ¿Por qué le parece que apareció ahora, Ministro? Porque es la elección falsa dos días, un invento de los tantos que han hecho estas dos diputadas. Las dos diputadas son las que blandieron el proyecto en contra de la Presidenta firmada por el doctor Nisman, que terminó siendo un espanto y que no podía ser otra cosa que terminar en un tacho de basura. Después fueron las que motivaron y lo llamaron 500 veces el doctor Nisman para que fuera a la Cámara de Diputados para agraviar al gobierno tantas veces como pudiera. Pasó la desgracia que pasó y que todos conocemos. No es la primera vez. Y se olvidan de hablar que el líder de su propia fuerza política, que es Mauricio Macri, está procesado por escuchas ilegales. Habría que ir a buscar al especialista para preguntarle cómo se hacen estas cosas. Y resulta ser que las explicaciones las tenemos que dar nosotros. El gobierno se va a allanar a todo lo que solicite la justicia para que se pueda investigar en cualquiera de las áreas que se pueda suponer que pueda haber tenido algo que ver con este tema, como corresponde, porque así tiene que ser. Hace minutos declaró que las diputadas no habían ratificado la denuncia, que no presentaron los nombres y que se enteró de la lista por los portales periodísticos. Para tener que ratificarla, como corresponde en todos los casos, cada vez que se hace una denuncia penal se exige una ratificación posterior. Deberán ratificarla para que esto tome algún viso de seriedad. No son seriedad las diputadas, pero la denuncia tiene que tener un viso de seriedad y para hacer que tenga ese viso de seriedad deberán presentarse a ratificarla. Gracias. 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 Gracias.